Así es, bueno, nosotros estamos trabajando todos los operadores comunitarios, el personal de violencia familiar y los instructores de los cuerpos infantiles de Valle del Cianca, bueno, siempre supervisado por el supervisor de zona y los jefes de cada dependencia, en la cual nos han pedido que trabajemos este año con los valores y lo primero que estamos haciendo es trabajar con este vía Cruci, que va a ser el día viernes a horas 20 en Plaza Central. ¿Va a ser una representación del vía Cruci? Sí, así es, se van a pasar, van a recorrer por el anfiteatro, alrededor del anfiteatro y así también se va a hacer una obra, una escena sobre la pasión de Cristo, los últimos momentos que nuestro Señor Jesucristo ha vivido pasando por esta tierra, que nosotros decimos que es una forma también de mostrarle al pueblo de Güemes, a los niños más que nada, que por ahí hay muchos que nunca han visto un vía Cruci viviente, ese es el trabajo que la policía de la provincia de Salta quiere mostrar a nuestra comunidad y bueno, los instructores son de Valle del Erma, estuvieron en Metán, en Rosario del Erma, estuvieron en San Antonio de los Cobres y bueno, y este viernes van a estar acá en Güemes para mostrar esa obra de teatro. Bueno, ¿eso va a incluir a todas las escuelas infantiles o solamente a la de la Comisaría 11? No, 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 estamos trabajando todo en conjunto, todo el Valle de Cianca, que sería El Bordo, Camposanto, Cobos, Güemes, la Comisaría 101, y bueno, próximamente se está abriendo un cuerpo infantil allá en Betania, así que seguramente ya los instructores están trabajando sobre el tema, así que bueno, más que nada invitarlos a horario, porque el personal viene de Salta Capital y va a empezar justo a horas 20, así que bueno, están todos invitados para este viernes a horas 20 en Plaza Central.